Ya es noticia confirmada, Boca va a jugar en cancha de Huracán. Old Boys va a ser local en Parque de los Patricios recibiendo al equipo de Claudio Borghi que se entrenó después de haber caído en la última fecha, la segunda del campeonato ante Racing. Esto fue en la Bombonera. Después de la derrota frente a Racing el último fin de semana, el plantel de Boca se entrenó en el predio de Casa Amarilla. El entrenador Claudio Borghi reunió a sus jugadores en el círculo central y habló por espacio de 18 minutos. También se hicieron presentes el presidente de la institución Jorge Amor Ameal y algunos dirigentes quienes dialogaron con el Vichy y según trascendió fueron a brindarle tranquilidad. Los titulares que cayeron 2-1 con la academia realizaron movimientos regenerativos mientras que los que no jugaron hicieron fútbol en espacio reducido. El defensor Cristian Celay se refirió al juego del equipo y defendió el sistema táctico que utiliza Borghi. Me parece que no hay que volverse locos, es el segundo partido del campeonato y es muy largo. Me parece que los equipos están muy parejos, están conociendo todo, hubo muchas llegadas de jugadores nuevos a cada equipo, entonces me parece que nosotros mismos también estamos en una etapa de crecimiento y de conocimiento. Con todo el equipo estamos tranquilos, sabiendo que tenemos material y que podemos dar pelea. Pero bueno, somos un equipo en crecimiento, en formación y que día a día va a ir creciendo y ojalá que sea lo más rápido posible para empezar a sumar detrás. Nosotros sabemos que este esquema es el que nos propone el Vichy, nosotros estamos convencidos de que se puede hacer, que se puede jugar y lo único que nos queda es plasmarlo dentro de la cancha.